Hoy me encuentro hasta la reja, solo pensando en venganza Quiero trozar las paredes y... La muerte rodea mi vida, calcula los pasos que yo voy dando Con la barra que mío, con esa misma yo seré medido Por lo pronto hay que matar sin exagerar, mantenerme vivo Él no supo valorar, por eso es que Dios le mandó ese destino No me echen la culpa mía, es un crimen más o un crimen menos El que no debe no teme, y el que las debe es el que se muere Su destino está marcado, su cuerpo pagado, mi sueldo aumentado Así es la ley de la vida, matar o morir va a sobrevivir En una troca de lujo dicen que la víctima viajaba Dicen los que observaban que muy buena ropa el tipo portaba Una muerte más en el periódico anunciaron Con detalle tras detalle, foto tras foto así publicaron Su cuerpo amujerado, antapizado, de puras balas En una forma violenta la muerte vino Por esa alma No va a tener nomás no es cierto, mi compa Cristian ¿Vere que estame en la iglesia ya, no? Fierro pruebes, Ángel de la muerte, próximamente por ahí en el estudio En mi versión, saludos a los que me hicieron el favor de grabarla Mi compa Marito y Atracción 420 Pero próximamente otro pedo conmigo si Dios quiere Tampoco hasta los piores Fierro Fierro Con su boina y su mirada Desde arriba se divisa Para abajo esa barba Es lo que lo caracteriza Herramienta de trabajo Por cierto, muy especiales Con la granada en la mano Y con cuernos pa' toparles Un saludo para el chino Fue el que me enseñó el camino Y mi puesto me ha ascendido Y de él estoy agradecido Adivino yo mi suerte Me he salvado de mil muertes He salvado yo a mi gente Y por eso sigo al frente Ya se despide el Phoenix El soldado de los Antrax El gato negro pa' muchos Guerrilleros de chino Antrax Ay para que lo chequen en youtube.com Youtube 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 One Buen Buen Luis Adivino Gracias.